Tenemos un invitado Hay una cabeza por ahí Tenemos un invitado Que no sabemos quien es Papi, hay algo ahí Destruyendo la cámara Si, hay algo ahí metido en la cámara Si, en esto Si, enséñalo Mira Bartolete Juan Espinosa Que va a estar hoy Junto a nosotros, señores Que lujo, que placer Juan, mi hermano Déjame saludar Déjame el plano abierto Ahora sí Vamos otra vez Ahí está Es que es incómodo sentarme así Empiezo a sentarme así Me demoro Esa silla la iba a coger para mí Pero yo no abarcaba tanto espacio Y ahí si hay nalga para eso Me siento como un rey Bueno, eres un rey ¿Soy un rey? ¿Y qué le hace falta al rey? ¿La corona? Pero espera, 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 espera Pero no corona Pero no corona De topar No le cabe la corona Pero lo acabo de coronar El rey del clan de la comedia Pero ven acá papo Si la reina era Irene Y se coronó Irene Pero hay un rey ¿O tú también quieres que sea? No, no Pero Juancito es espectacular ¿Pero por qué le vas a poner La corona de la hora? Claro que él es espectacular Que es tremendo actor Tú lo has olido Para decir que él tiene peste Espectacular Él es espectacular No Es espectacular Con C ¿Qué te pasa? Es espectacular Un rey de olores ¿Eh? Todos concentrados en el mismo lugar Sí, a ser Oye, pero qué desastre Esto Gracias Un placer para mí Hacía años que no lo veía Y estaba ahí mismo Lo que no se dejaba ver Él por abajo en los lugares Que nadie me ve nunca Sí, sí te ven Sí te ven Porque eres uno de los más pegados del pueblo ¿Tú crees? Claro que sí Pegado al piso Eso lo dijiste tú Ahora mismo estábamos allá afuera Y yo vi un guatemalteco Que es el que lo vio No se lo quiso No se lo hago Pero vamos a estar hoy conversando Y haciendo muchas anécdotas Que tenemos juntos Desde que yo era chiquitico Desde que él era No tan chiquitico Un poquito más chiquitico nada más Y ustedes se conocen de atrás entonces De atrás Ah, qué bien Nosotros, no Nosotros de verdad que sí Nos conocemos atrás Es que lo que pasa Que yo tengo más de 300 y pico años O sea que la gente Se van poniendo viejos Se van encogiendo Encogiendo Bueno, yo tengo 300 y pico Yo empecé como de 6 pies Él era basquebolista Los compitos de Chile Caminando para acá Entonces se ha ido bastantes Se ha ido bastantes Se ha ido bastantes Es que guardarle aquí Todo el tiempo así Quítale, aguanta, aguanta Cuidado que sos de oro ¿La puedo poner aquí? Ponte ahí en la cabeza Bueno, yo no me meto Entre el matrimonio ¿Es el matrimonio tuyo? No, es de él No, 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 es de él contigo No, yo no Tú estás loco Ay, ay, ay No se hagan ¿Otra vez se lo has hecho? Un sugar daddy ¿Otra vez se lo has hecho? Yo soy diabético Ay, yo te conozco Desde mucho tiempo Pero los mayores no Yo te he jamado a ti Bueno, eso no vamos a hablar aquí Sí, tampoco, señor Mejor hemos tenido nuestra relación íntima Pero tampoco Hemos hecho un un y medio Un y medio Hay gente que hace el trío No, un y medio Y Juan está a la altura de las letras Yo no, mal Mi punto de vista es único Es único, a la altura de las letras Juan hablaba muy mal el español Y yo todavía La gente no lo creen La gente no lo creen Y yo todavía no lo creen Todavía me corrigen Me dicen Oye, qué mal Tú hablas el español Es que yo soy gringo Es que no entiendes que yo Los otros En vez nosotros En vez nosotros decían Los otros Yo siempre decía ¿Quiénes son esa gente? Los otros No nosotros Los otros Era otro equipo Tú siempre me decías ¿Quién es el piquete ese Que tú siempre andas? Te postulan como Correcto O sea, para las elecciones Como representante estatal De distrito 112 Se inscribió Y casi gano Casi gano Contra David Rivera David Rivera Juan perdió Por una obería ¿Tú te acuerdas Cuando tú me preguntaste Juan, si tú llegas a hacer No, tú me decías hacer Y si yo salgo Y yo le decía a Juan No sé, vamos a robar Lo mismo que hace todo el mundo Vamos a tapar Y yo decía Sí, pero me vas a meter preso a mí Es la única persona Que se postula Con ganas de perder Yo estaba loco Yo estaba loco Yo no sabía nada de política Con eso ¿Cómo es que lo haces en tu casa? Yo lo sé Pero para que la gente lo sepa ¿Cómo hago qué? En tu casa para, por ejemplo Porque él no vive una casita chiquitica Él vive una casa normal ¿Entiendes? Yo tengo una casa De dos pisos Y la convertí en cuatro Porque de aquí para arriba No me sirve nada ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque yo recuerdo A la fe de tu casa Que tú tienes Una extensión ¿Cómo es? Sí, es una mano Es una mano Que tiene un ¿Cómo se llama? Un gancho Ajá, un gancho Que tú agarras Los platos Los vasos Y cuando estás acá arriba Ajá Entonces en mi casa Hay banquitos Por todos lados Esa es la casa de los bancos La casa de los banquitos Y yo me subo arriba De mis banquitos Ah, ¿ya lo aplicas Con este No, ya no Ya ahora me subo arriba Parado arriba Del lavamanos Y para manejar Porque Juan es tremendo timón Señores Sí Yo que hemos salido de viaje Y el que maneja Juan Siempre ¿Cómo es para manejar? Es lo mismo Para todo el mundo Ok, lo único que yo tengo Diferente a todo el mundo Es que las extremidades Mías son cortas Pero cuando tú me ves sentado Cuando le hablo de las extremidades Son las manos y los pies Porque yo lo he visto urinando Señores Bueno Entonces yo Sentado Tengo el mismo tamaño tuyo Porque mi torso Es el mismo tamaño Es normal Lo que son las extremidades Son cortas No, y la cabeza tuya Es el mismo tamaño Con la mía No, más grande No Ah, tenemos La pirma, la pirma de la cabeza A ver, mírate esto Papi, la pirma Fíjate Esa, mira Es la pirma Siempre lo me llamo Yo la tengo más rata que tú Claro Entonces Hay unos pedales especiales Que son unas extensiones Que los pongo arriba Del pedal normal Y es nada más Para yo poder Que las extensiones Lleguen Donde yo Donde están mis pies Yo un día estaba haciendo Grabando un material Para el Canal 41 En Jajalía Me acuerdo De un sedar O alguna cosa de esas Y veo que me empiezan a pitar Y cuando miro Era Juan en un van Y yo le dije No, David Y dice Vamos Y yo le dije No, estoy trabajando Y tenía una escoba en la mano Y con la escoba Parece que ese carro No tenía los pedales puestos Porque era otra gente Y él aceleraba Y frenaba con la escoba No Eso no fue así Lo que pasa es que El pedal del acelerador Se cayó Fue yo frenado con el pedal normal Y acelerado con la escoba No Y otro día Tuvo que manejar El carro de él Porque él estaba en nota Y me lo tuvo que llevar A mi casa ¿Cuándo? Y entonces Iba manejando así Los pies me iban aquí Y yo aceleraba Y frenaba con la mano Yo recuerdo una vez Nosotros trabajamos En un lugar Que se llamaba La Calera Aquí en la 8 Eso ya no existe Y Éramos Estábamos trabajando Con Arturio Bartolete Que boom Aquello estaba relectado así Y Juan Tenía una clase nota ¿Cuándo? Juan llega Con tremenda nota Y yo hago así Lo visto de Bartolete Le pongo el bigote Ah porque me vestía Sí Tenía que vestirlo Porque él no podía vestirse De la nota que tenía Le pongo el bigote Lo visto Y todo Lo siento ahí Le pongo el trago En un muro que había arriba Que él no llegaba Ese trago después desapareció Y yo cada vez que lo veía Más borracho Y es que lo sacó A quien se lo alcanzó Y lo escondió Abajo una goma Un carro Y como yo no podía Echarle abajo No sabía Y me pongo a conversar Y al rato Aparece Juan Vestido de traje con bata Y le digo ¿Y tú qué haces así? Dice No sé Me vistieron así Alguien me vistió así Le dicen No a serio Pero si tenemos que salir a trabajar Y el bigote ¿Dónde estás? Dicen No ¿Y tu ropa? No No Él se volvió a vestir En su nota Sí Porque le ha dado la gana a él Yo estoy viéndolo de atrás Y yo veo que él empieza A hacer el marco Y dice Ahora vengo Y se va Y deja el escenario vacío Y yo dije ¿Qué es esto? Y voy para atrás Y le digo ¿Qué pasó? Y se me olvidó Pero como tú te vas a ir de ahí Del escenario Se fue Se fue Y la gente Aplaudiendo Y yo me iba Y yo dije Sale para afuera otra vez Coño Y te mire Mira el papel aquí Lo leyó Y cuando llegó al mismo lugar O sea Ahora vengo Y se volvió Y yo dije Como tres veces hice eso Un sketch que yo hacía Con Sábado Gigante Con Sábado Gigante Que yo me llamaba Machete Que estaba Norma Y yo era el esposo de ella Y me caía golpe Y estaba buenísimo Y él puso Un segmento de ese sketch ¿En un canal americano? En su show En su show de Conan O'Brien Y Juan viene y me dice Coronel Coronel Y me invita ¿Me invita para su show? No te invito Sí Tú dijiste Voy para allá Ah verdad No me invito Dice Juan Voy para allá Porque Coronel El mundo americano Eso es lo mío Y antes de entrar al teatro Se vistió Y todo como el personaje Con el pido Y con todo Y se sentó en el teatro Y decía Conan Conan Todo el mundo Me vio Todo el mundo Me saludó La arquitecta de él Todo el mundo Menos él Todo el mundo Menos él Y cuando se acabó el show Fue Cogí Un pequeño Un pequeño encaronamiento Fue a tratar de entrar por atrás Y lo sacaron Para afuera Para afuera Y Conan Conan Para afuera Después había gastado Todo el dinero Su madrastra le dice Vamos a coger el carro Y vamos para el aeropuerto Para ir Nos habían rentado un carro Y se fueron para el aeropuerto Y él Con esa decepción Empezó a tomar Anda Y le dice a la madrastra Esperando el vuelo Ahora vengo para acá Y sale del aeropuerto Y se pone a compensar ¿Por qué paso por todo eso? Que ya estamos en el que ir Yo salgo Y se pone a compensar Con Unos colombianos Que conocí Un hijo Y su mamá Y en el aeropuerto Llamaron Juan Espinoza El vuelo Yo salía Y salía Hasta que la madre Hasta dijo No me tengo que ir Y él le dijo Y se fue ¿Cómo esa gente? Ay por Dios Pararon un taxi Y dice Le dio una dirección Y el taxi fue para allá Le empieza a dar la dirección No Fueron a comer No sé qué Bueno Y después Vamos a mi casa Dice Juan Vamos a mi casa En Los Ángeles El taxi Lo dio por una dirección Que era un lugar desierto Y dice Ah bueno estamos aquí Dice No vamos aquí no Esto no es para el zoológico Dice ¿Cómo que el taxi Está en el zoológico? Dice si Ovio por el zoológico Aquí no es para el zoológico Y dice No no Eso es para el zoológico Aquí es la dirección ¿Tú dices esta? Pensaba que estaba en Miami No yo pensaba que yo Yo pensaba que yo Estaba en Miami ¿Tú dices que yo estaba en Miami? Borracho Borracho Pero sin pasaporte Sin licencia Sin teléfono Sin nada Hasta que al final Me dijo Oye tú sabes Donde tú estás Yo dije Sí yo estoy aquí en Miami No sé qué Esto es Los Ángeles Juan siempre estaba metido En mi casa Sí Antes de nacer mi hija El cuarto de mi hija Era de Juan Era de Juan ¿Serio? Y un día Estábamos en la casa Reunidos Toda la familia No 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 lo vamos a hacer Ese no Hay más Ese no No Dejalo lo que tú quieras Este es tu show Había una tía Estábamos jugando póker Un jueguito Eso de póker Con dinero Pero no dinero De verdad Sino con monedas Esas plásticas De juego de póker Chips Y la tía Elisandra La tía de mi suegra Tiene 80 años Ella venía en el tap Y se quedaba ahí con nosotros Y después Estábamos tomando Jugando esto Se van a ver las mujeres Y yo me quedo con Juan Solo del patio Y Juan ya estaba en nota Y me miraba así Con la pupila del ataje Y me decía Aceres Hace muy de 80 años No me importa Hacer Dejame jalarme la mierda Que no Bueno No 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 Que no Hacer Hazme caso Es un loco Fíjate que En mi casa Yo tuve que poner Pestillos arriba Para que no alcanzara Te lo juro Porque él se iba Y dejaba La puerta Él se iba Nos quedábamos Nos quedábamos Hablando Y hoy seamos Vamos a costar Vete para cuatro Si está bien Yo vamos a quedar Un ratito aquí En el patio Y él se iba A la puerta En la calle Abierta Y un día Me llaman Cuatro o cinco De la mañana Oh eso De perdió Mi billetera Licencia Todo Mira Y se me cayó En la pueblo Sele como tú Te fuiste Si tu carro No está aquí No Me fui Una vez Está ahí Y a esa hora Me desperté Yo y Lisandra Buscar por el jardín Afuera Con linterna Todo Juan Se le busca Bien Está bien Porque Ya los días Para la mañana Despierto Once o doce El día Y lo llamo Guau Te apareció la licencia Y me dice ¿Qué licencia? Y le dije Javi Me llamaste a él La licencia Tuvieron Estaba perdido Y me dice No, no Si yo toco mi licencia Aquí Es que yo tengo Memoria corta Él es de corto alcance Una vez fuimos A hacer un show Si Si porque yo le decía Vamos conmigo Y él me decía ¿Y qué hago? Y yo le decía Usted para ser Al lado mío Fíjate eso Y estábamos haciendo Un show Y había un policía Y un socio dice Hey mira Este policía Le tiene miedo Le tiene fobia A los enanitos Eso de verdad Esto de verdad Y es un tipo Inmenso De seis pies Un policía Y yo le dije Bueno Y yo no le hice caso En mi borrachero Le decía Ah este Tú verás Y le guapo Y yo Conversando Y yo le hice caso Y de momento Veo aquel tipo De seis pies y pico Corriendo así Y esta Ah Yo decía ¿Qué es esto? Y me decía Lo voy a un Taser Lo voy a un Taser Antes cuando estaba Che Saliendo de Che Recuerdo una vez Y yo le decía Vamos Y había un matrimonio Un matrimonio Discutiendo Y él paraba así Adelante de los dos Mirando Un hombre y una mujer Y yo le decía A Ceres vamos Y yo veía que el tipo Y el tipo decía No que yo Y la mujer no que yo Y yo decía Vamos Y Juan decía Espérate Déjame De aquí a ahí Mirándolo así Y yo decía A Ceres vamos Y cuando me pongo A ver bien la discusión Entre el hombre y la mujer El hombre decía Que me lo voy a jamás yo Y la mujer no Que me lo voy a jamás yo Quería que impárselo Y ahora Ahora Juan Cuéntame Cuéntame Que estaba pasando Esto es en serio Cuéntame Que estaba pasando En ese momento Que Hillary tiene la mano Ahí contigo Bueno Ahí yo tenía Un platico Con galletita Y yo le ofrecí Una galletita Para que ella se la comiera Y el momento Que ella se la comió Que me voy a la galletita ¿En qué tiempo fue eso? ¿En qué momento fue eso? ¿En plenas elecciones? Eso fue Sí Durante la Con ella se estaba postulando Para presidente Y ahí ella se está riendo Porque yo Le dije en el oído Que yo voté por Trump Y me pillico Y ella me pillico Aquí ¿Tú has ido alguna vez A un velorio Un enano? No Eso no existe Nunca Ellos se ponen En una esquina Y se evaporan Y ya Los viejos se llaman Se llaman en collén El último que yo vi Murió Le trajeron un sacada De Nike Un Nike de niño Y lo metieron En una peletería De dos firmones Y se lo caí Le encuentran a él Y otros que le entierran En macetas Y dicen De tren en el patio Como si fuera un perrito Eso es un monólogo Que yo lo escribí Era una vez Que estaba juguero Que yo lo escribí